Porque estas son espinacas, que podríamos hacer un pesto de almendras con algún relleno. Pesto de almendras con espinacas. Claro, licuas la espinaca y con eso trabajas la almendra y ya le puedes añadir, si comes queso y demás, un poco de queso, un poquito de ajo y un pelín de albahaca, y está buenísimo. O pasas de la albahaca y utilizas la espinaca. Yo hice ya una especie de pesto así como para untar con habas, habas y almendras, y limón y elbahagüeno. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Como dice, la receta original que vi llevaba también anchoa, pero como no tenía con los olas, que realmente le vendría...